La tercera definición de probabilidad, probabilidad subjetiva, viene a estar dado a la creencia personal, a la experiencia que tenemos nosotros, a un grado de confianza que podamos tener nosotros de ocurrencia de un determinado evento. Y esto indudablemente tiene que ver con nuestra exposición a la ocurrencia de ese evento en particular. También la conocemos como probabilidad personalista. Ejemplos muy sencillos y vamos a ir al ámbito de los deportes, en nuestro caso el Perú. ¿Cuál es la posibilidad o probabilidad que nuestra selección de fútbol clasifique al Mundial de Rusia 2018? O también podemos hacer algo mucho más sencillo. ¿Cuál es la probabilidad que nosotros, siguiendo nuestro curso MOOC, podamos obtener la máxima calificación en este curso? Dependerá de la subjetividad y de la exposición que habíamos tenido nosotros a los partidos de fútbol que ha jugado la selección del Perú o a nuestra dedicación a nuestro curso de estadística para la administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!